Un día se salió del barrio Para poder superarse Pues desde niño lo vieron Atorándole al trabajo Lo miraban en su rapto Siempre bien acelerado Pues nunca se dañó un trago De buenos amigos rodeados Y vamos aclarando bien las cosas Yo soy un hombre honrado Ya se los he mostrado Mi mano siempre firme Pa'l amigo no me importa No me fijo aquí andamos al millón Yo soy Edgardo León Una meta lo distingue Siempre seguir adelante Sin descuidar a la familia A sus padres y sus hermanos Alista en la silberada Se acerca el fin de semana Hay que avisar por el radio Que hay que empezar la parranda Acá ando en el otro lado Mis dolaritos ganando Pero nunca se me olvidan Que yo vine desde abajo Y si algún día las endebramos No le tengo miedo a nadie Estoy listo pa' los chingazos Ya se despiden de sus compas Y de todas las personas Que un día le brincaron paro Yo soy el que un día salió del barrio Suficiente Mr. Penguin Y yo soy el que un día salió Porque en el día salió